Vamos a repasar primero los monomios ¿Cuál es la derivada de x elevado a n? Entonces, ¿la derivada de x cuadrado cuál sería? Muy bien Cuando te pones un número delante El número da igual El número se deja y se deriva a x elevado a n Que sería Entonces, la derivada de 3x cuarta sería El número lo dejo igual Pero lo estoy haciendo paso a paso Y te ponen un polinomio 6x cubo menos 4x cuadrado más 5x menos 4 Deriva cada uno por separado ¿Por qué me he equivocado? Se me va, se me va Estoy restando de más 18x cuadrados Pero por lo menos tú estás aquí Te podría decir, como los malos profesores Que me he equivocado a ver si tú estabas concentrado No te lo han dicho nunca Esos que se equivocan, tío, siempre Mentirosos, tienen que engañar Ahora, te pueden poner derivadas Un poquito más divertidas Por ejemplo A ver, tú has visto que en los exámenes de selectividad Lo que te van a poner O las funciones que te pones son así Para hacer los máximos Los mínimos Te ponen un polinomio y ya está Ahora ya te ponen ejercicio Te ponen 4 funciones Deriva las 4 funciones Entonces en alguna Hay gente que tiene una mala leche Te ponen, por ejemplo 1 partido de x ¿Cómo deriva tú eso? Sí, esa es una manera Entonces, esto es Aplicar esta fórmula Entonces sería Bajo el exponente y le resto 1 Y luego lo pongo bonito Pero hay gente Que no quiere aprender de esta manera Aquella Ni más lejos Le resto 1 Menos 1 Menos 1 Menos 2 ¿Qué hago ahora? La otra manera Hay gente muy friki Pero friki Que lo hace con la derivada de la división Si esto es más fácil Que no, que no Que no me entera Que no me entera Se ponen Ay, ay Que es muy difícil Entonces lo hacen Con la derivada de la división Digo, bueno Lo aguante de la gana Mientras te salga La derivada de la división Era derivada del número 2 La derivada de un número es 0 ¿Vale? Por el denominador sin derivar Menos El numerador sin derivar Por la derivada del denominador Que es x Que es 1 Partido El denominador al cuadrado Y le sale exactamente lo mismo A mí me gusta más así Pero hay gente que lo hace así Como no quiere aprender así Porque no quiere Es que no quiere Que se ponen farrucos Y no hay manera Pues mira Mientras te salga lo mismo A mí me da igual ¿Eh o no, María? Para que tú lo hagas así Maldita sea Y te ponen Pone algo un poquito más raro Como esto Te ponen Menos 5 Partido de x cuadrado ¿Cómo lo hago? ¿Así o así? ¿Cómo? Menos más Alguien que me da la razón Esto sería lo mismo Que el menos 5 Por x elevado a menos 2 Y lo derivo El menos 2 Pasa aquí multiplicando Me da 10 Por x elevado a menos 2 Menos 1 Menos 3 Y le queda esto El hago Empieza con lo divertido Lo divertido Son las raíces ¿Cómo derivo yo Raíz de x? Porque tú te la sabes De memoria La verdad es que yo no he visto Un selectivo Y te pongo nada más complicado Nos vamos a quedar con esto Pero Vamos a empezar Con la regla de la cadena Vamos a ver ¿Qué es la regla de la cadena? La regla de la cadena Muy fácil Cuando salga del baño Tira de la cadena Y ya No te rías Es una regla de la cadena Muy importante Tontería ¿no? Vamos a ver Es una regla importante Creo yo La regla de la cadena Dice que Cuando yo tengo Una función compuesta Es decir Tengo una función Dentro de otra Si yo quiero derivarla Yo derivo La de fuera Y la multiplico Por la derivada De la de dentro ¿Tanto era largo Lo que pone ahí? ¿Sí? Yo O Yo prefiero El mundo zurullo F de zurullo Es La derivada normal Del zurullo Por la derivada del zurullo Sea lo que sea el zurullo Me da igual El caso es que yo tengo Que derivar Lo que hay aquí dentro Si tú buscas Una tabla de derivada En internet Mucha gente Te la pone de dos maneras Te pone esta Que es la simple Luego te la ponen De otra manera Te ponen F De x Igual a raíz De algo Yo como soy fan del zurullo Me pone raíz de zurullo Le ponen Que la derivada es 1 partido 2 Raíz de zurullo Por la derivada del zurullo Por ejemplo Si te ponen Raíz cuadrada De x cuadrado Menos 3x más 5 Por ejemplo La derivada sería Tú aplicas la fórmula De la raíz 1 partido 2 De lo que sea Aquí el zurullo es este Y luego tienes que derivar También la función compuesta La que está dentro Esa es la regla de la cadena Que tú Cuando deriva Con esto Si tienes x Has terminado Pero cuando hay algo dentro No has terminado Tienes que multiplicarla Por la derivada De lo de dentro ¿Vale? Que es lo mismo que pone aquí Me da igual Lo que sea el zurullo Bueno Pues ya sabemos Deriva raíz Ahora vamos con las funciones chulas